Saludos, compas, el metro anda aquí en el cantón, saludos para toda la raza del cantón, estamos aquí hermanos, planeando una casa de un camarada, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. 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 ay que rico compa boludo muchachos empieza el trabajo compales 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 y 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